2 coches al encuentro Por ejemplo, un coche va de Estepona a Málaga a 60 kilómetros de hora Y otro de Málaga a 120 kilómetros de hora ¿Dónde y cuándo se encuentran? Lo más importante de estos problemas es el dibujo ¿Dónde te pones? No te he dicho la distancia Vamos a poner que son 100 kilómetros Me lo estoy inventando Porque son 85 Depende Al más o menos, 100 kilómetros Entonces, lo más importante de saber Por ejemplo, la velocidad del A es 80 Pero la velocidad del B no es 100 ¿Vale? La velocidad del B ¿Cuál es? Menos 100 menos ¿Por qué? Porque va más atrás Va para allá ¿Vale? El espacio inicial de A Si es cero Porque Estepona es el centro del mundo ¿Vale? El Orquidario Más grande de este de Europa Que también es más feo No bueno, todavía es opinable Más macetas por metro cuadrado Eso sí, eso sí ¿Qué más? Más guini por metro cuadrado Eso ojalá Más jamones Pero el paso amarísimo está lleno de jamones Si eres vegetariano ¿Habrá jamón para vegetariano? Voy a preguntar ¿Cómo? Voy a ir... Hostia, esta tarea va a grabarlo ¿Y caseta por caseta? ¿Tienes jamón para vegetariano? ¿Tienes jamón para vegetariano? Oye, le ofrecieron a una vegetariana Bueno, por lo que sea ¿Cómo que le ofrecieron? Tú vas pasando y te vas diciendo Pruébalo, pruébalo por una tía Que era vegetariana y se lo ofrecieron Como no te pongas Soy vegetariana a la frente No podéis servir Podéis creer que los veganos no comen queso Ni leche, ni huevo Es... Es absurdo No Si te paras a pensar que no es tan absurdo Bueno, pues la ecuación es La ecuación del movimiento recto uniforme es Espacio igual a espacio inicial Más velocidad por tiempo menos tiempo inicial Ahora mismo el tiempo inicial de los dos es cero No lo voy a considerar ¿Vale? Estoy exponencial Te lo he cogido Es plantar las ecuaciones para los dos X de A es igual a X inicial de A que es cero Más la velocidad que es 80 por T ¿Vale? Y ahora El espacio de B El espacio inicial de B que es 100 Más la velocidad de B que es menos 120 por T Y ahora ¿Qué tiene que pasar para que estén en el mismo sitio? Tiene que... El espacio de B El espacio de A es igual espacio de B Entonces me queda 80 T igual a 100 menos 120 T Queda 200 T igual a 5 Y T igual a 0,5 0,5 corre Eso es cuando se encuentran ¿Dónde se encuentran? Aquí sería 80 por 0,5 por este kilómetro Es fácil de ver Es fácil de pensar Que si este va más lento Pues este recorre más espacio Este recorre menos Se encuentran los dos sumantes Estos problemas Se hacen en tercero de esos ¿Te acuerdas? Se hacen en tercero de esos Con ecuaciones Pero si dices Que la suma de los dos Tiene que existir Pero aquí lo hemos hecho con 1 Encuentran una percepción